¿Qué es el cine de la ciencia ficción? ¿Hasta qué punto la ciencia o el cine o la imaginación de los creadores ha servido de acicate o de inspiración para la ciencia para avanzar hacia ahí? No es lo que te imaginas, porque claro, la imaginación es un arma muy poderosa, muy poderosa. Y hay mucha gente que tiene mucha imaginación, aunque no tenga conocimientos científicos, pero esos ejercicios de imaginación que hace, los coge alguien que tenga las herramientas, llamémoslas así, de conocimiento necesarias, y dice, anda, pues fíjate. Bueno, oye, en Star Trek, la serie de los años 60, iban con iPads en la mano. Y tardaron los iPads en desarrollarse. ¿Quién te dice a ti que a Steve Jobs no se le ocurrió viendo esa serie? Y los viajes en el tiempo y un montón de cosas. Bueno, lo de los viajes en el tiempo es fantástico, porque incluso genios como Stephen Hawking, esto es una pequeña disgresión, que si me dejáis, es que es una anécdota muy buena. Stephen Hawking durante mucho tiempo pensaba que eran posibles, porque evidentemente, si tú coges cualquier tipo de ecuación en física y cambias el signo de la variante temporal, no pasa nada. Es decir, se siguen produciendo los mismos resultados tanto para adelante como para atrás. Y eso le lleva a pensar que si las leyes de la física son invariantes a la dirección del tiempo, pues si el tiempo, que sería posible trasladarse en el tiempo, porque todas las leyes de la física se seguirían cumpliendo en un lado y en otro, yendo hacia adelante o yendo hacia atrás. Pero luego cambió de idea, porque se dio cuenta de que no bastaba con eso, sino que hay otros factores mucho más complicados, que es que la flecha del tiempo, el tiempo apunta en una dirección. Esto sería complejo, es muy bonito, es un tema apasionante, precioso, pero necesito otra hora más para contarlo. Pero quedaros con esto, el tiempo apunta en una dirección y no puedo apuntar en otra, que es la dirección en la que apunta la entropía, es decir, el calentamiento del universo solar, el segundo principio de la termodinámica, y no puedo apuntar en otra. Quedaros con eso y creerme, porque es así, os lo podría explicar, pero necesito más tiempo. Bueno, entonces hizo un montón de cálculos, y claro, Hawking, que era británico y tenía un humor británico, estupendo, pues lo redujo todo en una frase, que fue la que pasó a la historia, y dijo, la mejor prueba de que no son posibles los viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Cosa que sería lo primero que pasaría, ¿no? Entonces, claro, pero incluso así, él hizo un experimento que no mucha gente conoce, y le puso una trampa para cazar a un hipotético viajero del tiempo. No sé si tú te lo sabes. Sí, la fiesta. La fiesta. Entonces montó una fiesta en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, bienvenido viajero del tiempo, con globos, con refrescos, con ganchitos, palomitas y tal, montó una fiesta todo, ¿no? Y envió las invitaciones de la fiesta al día siguiente de celebrarse la fiesta. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien en el futuro ha visto la invitación y se dispone de la tecnología, hubiera asistido a la fiesta, aunque la invitación haya salido un día después. Y claro, no fue nadie. Entonces, está, la podéis buscar en internet, está la foto de Hawking con el cartel, bienvenido viajero del tiempo, y solo, absolutamente solo, esperando a ver si venía. Si hubiera venido alguien, evidentemente hubiera tenido que ser un viajero del tiempo, ¿no? Pues, bueno, pues estas cosas. ¡Gracias!